Yo y mis amigos haremos un viaje, no un camión El problema es que nuestro camión está desmontado Y necesitamos conseguir todas sus piezas para viajar por la ruta Y entregar la carga con seguridad Si conseguimos entregar la carga, vamos a volvernos ricos Necesitamos viajar por la carretera para entregar la carga Mira lo que aparece allí, tienen hasta la medianoche para entregar la carga Parece que ya estamos al mediodía Vaya, necesitamos ser rápido para reparar este camión e ir a la carretera Entonces vamos a comenzar montando nuestro camión La primera cosa que nuestro camión necesita son las ruedas Y para encontrarlas necesitamos encontrar el hormiguero Hay un hormiguero aquí ¿Hormiguero? ¿Pero para qué un hormiguero? Creo que las hormigas tomaron las ruedas de nuestro camión Pero ¿cómo las hormigas tendrán las ruedas? No lo sé, tal vez sean hormigas gigantes Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Dónde? ¿Qué es eso? Son vacas ¿No lo ves? No, solo es una vaca No era solo una vaca Estoy seguro que no era solo una vaca Aquí había algo Y había algo muy seguro Allí, el hormiguero Lo encontramos, aquí está el hormiguero Son hormigas gigantes Vamos a ver si llegamos a ellas Mírenlas, tienen ojos rojos Me están mordiendo Me están mordiendo Me están mordiendo, pero están llevando flores Hay un montón de hormigas Mientras ellas las atacan a ustedes Yo intentaré entrar al hormiguero para ver si las ruedas están aquí Vamos, golpealas, golpealas Entonces, estoy buscando, pero encontré la mayor hormiga de todas La mayor del mundo Vamos a ver que hay aquí un baúl Mira aquí dentro de este baúl hay varias ruedas de camión Mateus, Mateus, tengo cuidado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esta hormiga reina! Ella está abriendo hoyos ¡Vaya, te está mordiendo! Tire por el otro lado ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí, estoy viendo el cielo, Mateus Y solo mira lo que tengo en las manos ¡Las ruedas! ¡Galaxy, ya saliste! ¡Estoy afuera! ¡Estoy afuera! ¡Estoy lleno! Lo conseguimos Espera, ¿tomaste todas las ruedas? Lo tengo Y vamos a colocarlos en nuestro camión En él aparecen unas marcas verdes Y si hacemos clic con las ruedas La rueda se coloca Ya se puede subir aquí arriba ¡Ambas! ¡Son muchas ruedas! Y aquí enfrente también otra rueda Sí, Mateus Podemos subir aquí Solo mira Y también podemos entrar al camión ¿Será que podemos? ¿Será que ya podemos conducir? Yo creo que no ¡Quiero conducir! ¡Pero no funcionará al menos que tenga el motor! Y la próxima pieza que podemos conseguir Es el motor del camión Para colocarlo aquí enfrente ¡Qué motor ni que nada! No necesitas ningún motor ¡No! ¡Galaxy! Yo voy a empujarlo aquí ¿Cómo así? Nunca conseguirás empujarlo Ven con nosotros ¡Ah! Voy a empujarlo aquí Voy a empujarlo Vamos a buscar el motor Déjalo allí Ven conmigo, Mateus Porque estamos en el modo creativo No lo sé Porque hay un muro de... Ah, entonces quiere decir Que ustedes quieren un motor ¿No es así? Así es Yo quiero un motor para nuestro camión Soy el mejor constructor de talleres del mundo ¿Taller? ¿Cómo así? ¿Qué es un taller? Vamos a hacer una batalla de construcción de talleres ¿Qué es taller? ¿Qué es taller? Es el lugar donde llevan los coches Es el lugar donde se repara Entonces él debe tener el motor ¿Tienes el motor? Lo tengo Pero solo le daré el motor a ustedes Si construyen un taller mejor que el mío Vamos a construir una mucho mejor Y tú nos darás el motor Pero tú ya viste algún taller en tu vida Creo que nunca entré a una Lo que ellos dos no saben Es que siempre tengo un garage listo Para ganar cualquier batalla Solo necesito bajar aquí un poco Y usar un comando Y ahora mi taller mecánico está listo Aquí Mateo será donde entrarán los coches Y las paredes del taller serán rojas Creo que combina más Y entonces los coches vendrán aquí Y aquí enfrente vamos a hacer una oficina Déjame espiar un poco Oigan, apúrense Porque solo les queda dos minutos más ¿Qué dos minutos? ¿Cómo así? ¿Cómo así dos minutos? Déjenme espiar un poco Él ya terminó Ya terminó todo el taller ¡Ey, ey! Estás espiando ahí, ¿no? Ay, lo siento Ay, él construye muy rápido ¿Será que no está construcción lista? Creo que sí No es posible que alguien construya tan rápido No, si fue así Oye, Mateos, tengo una idea ¿Qué cosa? Mientras termino de construir La verdad serás tú Tú ve terminando de construir Que yo voy a tomar aquí una TNT Para lanzarlo en su lado Veamos de dónde está ese mecánico No puede verme Él no me está viendo Ay, mi construcción es tan bonita Y ahora Ahora, acerquémonos aquí Y llenemos esta construcción suya de TNTs Coloqué un montón de TNTs Y ahora vamos Tomaré un mechero y activaré esto de aquí Y volveré a nuestro lado Él no me vio, no me vio, no me vio ¿Qué sonido es ese? Ay, ¿por qué no explotó el resto de las TNTs? Alguien colocó TNTs en mi construcción ¿Pero qué? Usé un comando para hacerme invisible Y ahora encenderé todas estas TNTs Se encendieron solas Ahora no me detendrá Ahora no me detendrá Mira, está destruyendo todo ¡Se está destruyendo todo! ¿Quién está haciendo esto? Mientras él pierde el tiempo Intentando descubrir quién fue ¿Volveré a ser visible? Mateos, debemos terminar esto antes que él Bien, vamos a apresurarnos a... Oigan, ¿fueron ustedes quienes colocaron TNTs en mi construcción? No, no Estuvimos todo este tiempo aquí construyendo ¡Fueron los Creepers! ¿Creepers? ¡Ey, mi TNT es en tu mano! ¿Qué TNT? Este es el bloque rojo Un bloque rojo que estamos usando para construir la oficina ¡Los estoy vigilando! ¡Oyen! ¡Los vigilo! Él está desconfiando mucho, Atos ¿En verdad tienes TNT contigo? Tengo una TNT aquí, Mateos Amigos, casi lo descubre Casi descubre que fuimos nosotros Si descubre que fuimos nosotros Perderemos la batalla y no tendremos el motor Mira, tengo aquí un coche Pero mira qué coche Vaya, estacionalo allá adentro Será el primero Que irá al taller Ahora abre el capó Y comienza a repararlo Vaya, Mateos ¿Qué? Tuve una idea Tuve una idea para molestarlo aún más a él Ya que él usó construcción lista Voy a usar este comando para hacerme invisible Justo así Desapareciste Solo que en verdad voy a estar allí colocando explosiones Mientras tanto terminaremos tu taller Mira al lado del mecánico Y esto funciona así Solo llegaré aquí cerca de la construcción ¡Ay, qué rabia! Tendré que construir todo Destruyéndolo Él no vio que lo destruí Ahora vamos a usar otro comando ¡Ah, por qué que no! ¡No! ¡Ah, amigos! Vamos a usar el comando una vez más Aquí, aquí ¡Otra vez está explotando! ¡No, para! Destruyéndolo todo, destruyéndolo todo Ahora vamos de vuelta aquí ¡Y ayudaré, Mateos! ¡Mateos, lo conseguiste! Estoy terminando ¡Ey, ey, ey! ¡Ahora no se me escapan! ¡Los vi! ¡Los vi explotando mi construcción! No sé nada de eso La única cosa que sé es que mira el tiempo ¡Se está acabando el tiempo! ¡Ah, es verdad! ¡Debo volver! ¡Tres, dos, uno! ¡No, no, 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 no! ¡Puedes venir aquí, mecánico! ¡Se acabó el tiempo! Y ahora solo mira nuestro taller Hay un coche Aquí atrás está una oficina Donde las personas trabajan ¿Y tú? ¿Cómo es que está? ¿Dónde está tu taller? ¡Se acabó! ¡Esto no es justo! Veamos el suyo ¿Cómo así? ¡Muéstrame! ¿Pero qué es esto? ¡Van, está todo destruido aquí! ¡No sabes reparar coches! ¡Tú destruiste los coches que reparaste! ¡Ay! ¡Ustedes hicieron alguna cosa! ¡No! ¡No hicimos nada! ¡No hicimos nada! ¡Solo construimos bloque por bloque! ¡Mira aquí! Y creo que ahora nos está debiendo un motor ¿Quién ustedes creen que ganó? ¿Nosotros o el mecánico? Díganmelo en los comentarios Y entonces, ¿cuál es nuestro premio? Solo les daré este motor a ustedes Si dejan que me quede con este taller de aquí ¿No puedes quedártela? ¡Puedes quedártela, claro! Solo queremos el motor ¡Entonces está bien! ¡Pueden quedarse con el motor! ¡Vaya, vaya, Matheus! ¡Lo conseguimos, Atos! ¡Muy bien! ¡Volvamos a ti! ¡Embuja! ¡Galaxi, Galaxy! ¡Lo conseguimos! Aquí está, aquí está el motor ¡Mateos, Mateos, Mateos! ¿De dónde cayó? ¿Qué le sucedió a Mateos? Él estaba en creativo ¡Esperen! ¿Estaban en creativo? Es que estábamos haciendo una batería de construcción Para conseguir el motor Y ahora colocaremos el motor aquí abajo No lo alcanzo, Mateos Tengo que acabar aquí abajo Vamos a intentar llegar aquí Justo debajo del camión Y el motor va justo aquí Solo debo colocarlo aquí Y mira, mira, mira ¡Se conectó! Ahora intentemos encender el camión Y lo peor es que el camión no se enciende ¡Es porque aún están faltando muchas cosas! Mira aquí Faltan asientos Gasolina Falta una carreta Y falta la carga Intentemos conseguir primero el asiento Para poder sentarnos dentro del camión Y el Among Us solo nos dará el asiento Si conseguimos juntar 15 diamantes en la caverna Ah, eso es fácil Quiero decir No sé si es fácil Y es fácil porque estamos en la capa 15 Casi la capa de los diamantes Solo que hay un problema Ahí en cien pies Suelta la caverna ¡Ay, ay, ay! Es un cien pies Es un cien pies gigante ¡Ay, salte aquí! Santos, encontré diamantes Ven a ver Pica los diamantes porque debemos recolectar 15 ¡Ay, tengo mucho miedo de ese bicho! ¡Ay, me mordió! ¡Diamantes! ¡Era lápiz balcón! ¡Esto es en serio, Mateus! ¡Mateus, eres un burro! Oh, no Ya sé qué voy a hacer Voy a cavar un hoyo hacia abajo, aquí ¿Será que hay diamantes por aquí? Acabé de encontrar aquí cuatro diamantes en un túnel ¡No hay más! Hay más diamantes debajo ¡Ocho diamantes de una sola vez! Y aquí hay lava Encontré diamantes Amigos Estoy yendo allí Ocho más dos, diez Solo quedan cinco ¡Estoy volviendo aquí! ¡Ay, este cien pies sal de aquí! ¡El cien pies está allí! ¡Sal! ¡Ay, ay, ay! Vamos, atácala Intentaré lanzarle a la lava Vamos a lanzarle a la lava ¡Vamos cien pies! ¡Ve a la lava! ¡Eso! ¡Ay, me mordió! ¡Me mordió! ¡Aquí encontré diamantes también! ¡Lo encontraste, Galaxy! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Encontré cuatro! Ahora tenemos catorce Solo falta uno Bien, debe haber más por aquí ¡Ya revisaron todo! Aquí ya revisamos Debe haber en el otro lado Entonces sacamos esto Vamos a cavar y busquemos más Vamos rompiendo estos bloques Que hay alrededor de la lava Y aquí también está difícil ¡Lo encontré, amigos! ¡Viene, Mateus! ¡Lo encontraste! Ahora solo debemos juntar los quince Y dárselo a la mongos ¿Y dónde está ahí? No lo sé, Mateus Pero mira atrás de ti ¡Tienes un cien pies! ¡Ay! Cuidado, cuidado con ella ¡Corre! ¡Vuelve, vuelve con el la mongos! ¡Él estaba por aquí! Creo que está en este hoyo ¡Lo encontré! ¡Espérenme, espérenme! Y no traigas contigo Haces cien pies Aquí a dos Solo debemos lanzarlo Espera Vamos a tomarlos todos aquí Tengo once Cuatro más Cuatro Estoy oyendo sonidos Estoy oyendo sonidos ¡El cien pies está cerca! ¡Tómalo, mongos! ¡Tómalo! ¡Lo tomó en la mongos! ¿Y ahora qué sucede? ¡Ay! ¡Son dos! ¡Curran, amigos! ¡Ay! ¡Están viniendo! ¡La mongos! ¡Me dio! ¡Me dio los asientos! ¡Tenemos tres asientos! Primero va en el lugar del conductor El segundo Van el acompañante Y el tercer asiento Solo caben dos Con seguridad, Mateus Irá a pie ¿No es así, Atos? ¡Ah, no, 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 Atos! ¡Sala ya de ese camión Porque el conductor de este camión soy yo! ¡Tú ni sabes conducir camiones! Yo iré al lado del conductor ¡No! ¿Quién irá al lado del conductor soy yo? ¡Ya estoy aquí en mi lugar! Entonces ustedes deberán decidir ¿Quién va? ¿Quién irá al lado del conductor? ¿Y quién irá a pie? Vamos a ver si el camión está encendiendo Vamos a ver aquí Vamos, camión ¡Enciende! ¡Enciende! ¡Luca! ¡No va a encender! ¿Por qué no? ¡Faltan más piezas, mira! ¿Qué está faltando? Porque ya tenemos el motor ¡Falta la gasolina! ¡Ay, ay, gasolina! Es por eso que no está encendiendo el camión ¡Necesitamos gasolina! ¡Pero lo de la gasolina es fácil! ¡Yo recogeré el agua de aquí, mira! ¡No colocarás agua en el tanque de gasolina! El combustible que sirve para el camión Está protegido por gigantes en medio de una planicia ¿Cómo es que vamos a conseguir la gasolina Con todos esos gigantes alrededor? Oye, Mateus ¿Por qué estás lleno de flechas? Eh, no lo sé Ah, fueron esos pájaros de ahí atrás ¡Pájaros disparan flechas! ¡Ellos me dispararon flechas! No, 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 no estás loco, Mateus Acércate tú para que lo veas ¿Qué pájaro? ¿Ese de allí? Eso de allí No, no, no es posible que un pájaro dispare flechas Esos pájaros no hacen nada, Mateus ¡Nada! ¡Oye, pajarito! ¡Ay, ay, ay! ¡Están disparando flechas! ¡Ay, están disparando flechas! ¡Toma, toma esto, pájaro! ¡Azácalos! ¡Vamos, atentos, sal de ahí! ¡No, no, no! Tengo una espada, tengo una espada ¡Ay, ay, ay! ¡Pero son muchas espinas! ¡Disparan muchas espinas! ¡Ay, no! ¡Toma, pero son muchas flechas! ¡Estoy recibiendo muchas flechas! ¡Ay, ay! ¡El gigante! ¡El gigante, Mateus! ¡Fuiste demorado! ¡No, no, Mateus! ¡Vaya, el gigante me salvó de caer a la lava! ¡Cuando iba a caer a la lava, el gigante me atrapó! Oye, Galaxy, quería darles armaduras Pero no tuve tiempo ¡Toma, toma la armadura que conseguí allí en la caverna! También voy a equipármela ¡Volví, preparado! ¡Ven aquí! ¡Mateus! ¡Tengo armadura para ti también! ¡Tómala! ¡Vamos, atáquen a esos pájaros! ¡Aquí! ¡Me convertí en un cuerpo a spin! ¡Ay, pero esos gigantes tendrán miedo de nosotros ahora! ¡Ven aquí, gigante! ¡Toma, atáquenlo! ¡Mientras yo esquivo sus mordidas, ustedes vayan atacándolo! ¡Toma, gigante! ¡Ay, mi vida está baja! ¡Golpéalo en el ojo! ¡Ay, el gigante me atrapó! ¡Ay, no! ¡Me atraparon también! ¡Vamos, ya que los gigantes vencieron a los dos! Voy a intentar darles la vuelta Intentaré rodearlos Tomaré el combustible El combustible está desprotegido ¡He vuelto! ¡Te ayudaré! ¡Ayúdame, Mateus, ayúdame! ¡Estoy intentando escapar de los gigantes! Voy a subir, voy a subir ¡Ellos no podrán atraparme! ¡Ven, ven, ven aquí, picho feo! ¡Subí, Mateus, yo subí! ¡Golaxi, intentaré desviar el combustible allá abajo! Voy a abrir el dollo aquí Debajo de este tanque de combustible Y luego tapemos aquí Solo para poder respirar Y ahora vamos a llevar el combustible por aquí Voy a crear una especie de caño ¡Vamos, Atos! ¡Estamos distallándolos! ¡Eso! Acabé de cavar el caño Y ahora voy a perforar Para ver si cae el fluido ¡Bien! ¡El combustible está viniendo! ¡El combustible está viniendo! ¡Yo estoy consiguiendo robar el combustible de ellos! Ahora solo debo llevar este combustible Hasta allí a nuestra base ¡Vámonos aquí, Galaxy! ¡Vámonos! ¡Salgamos de aquí! Y trajimos el caño de combustible hasta aquí ¡Eso es! ¡Quiero gasolina! ¡No, no! ¡Sal! ¡Eso no se puede tomar! ¡Te va a hacer daño! ¡Eso es para colocárselo al camión! ¡Eres tan loco! ¡Golaxi, estás bien! ¡Estás vivo! ¡No es asquerosa! Ven aquí que vamos a colocar esta gasolina en el camión ¡Funciona! ¡Va a arrancar! Vamos a abastecer el camión A ver si arranca ahora Solo colocamos gasolina aquí en este tanque Y aquí en este tanque de aquí ¡Bien! Ahora intentaré encender el camión ¿Será que enciende? ¡Enciende! ¡Enciende el camión! Hizo un sonido pero no está encendiendo ¡No está encendiendo! ¡Acelera! 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 ¡Encendió! ¡Encendió! ¡El camión encendió! ¡Se encendió! ¡Bien! ¡Está funcionando! ¡Ven aquí! ¡Yo voy a entrar! ¡Entre! ¡Entre aquí! ¡Entre aquí! ¡Bien! ¡Ahora Matos es quien viajará conmigo! ¡Solverá este camión es muy bueno! ¡Anda muy rápido por la carretera! ¡No! ¡Vuelvan aquí! ¡Pero tenemos un problema! ¡Debemos entregar la carga! ¡Es verdad! ¡La carga está aquí atrás! ¡No! ¡Lo peor es que nuestro camión aún no tiene la carga! ¡Galaxy! ¡Estamos volviendo! ¡Estamos volviendo Galaxy! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Te daremos un aventón! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero saber nada de ustedes! ¡Galaxy! ¡Aquí! ¡Te daremos un aventón! ¡Ven aquí! ¡Puedes subir al camión aún! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Debí haber frenado! ¡Vuelve! ¡Vuelve que necesitamos entregar la carga! ¡Vamos a bajar aquí! ¡Y miren lo que dice en el chat! ¿Dónde está mi carga? ¡Los estoy esperando! ¡El sol ya está allí! ¡Debemos ser rápidos para conseguir la carreta! ¡Sólo que la carreta de nuestro camión quedó en el desierto! ¡Para encontrarla! ¡Ay! ¡Está lleno de bichos aquí! ¡El desierto es muy peligroso! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay un gusanote aquí! ¡Ten cuidado con ese gusano! ¡Mateos! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Es muy fuerte! ¡Es muy fuerte! ¡Galaxy! ¡Escapa de ella! ¡Sólo corre! Necesitamos encontrar algo enterrado, pero tenemos que buscar... ¿La carreta está enterrada? ¿Pero cómo vamos a encontrar algo enterrado? ¡El problema es que deberemos cavar todo el desierto! ¡Oh, mira allí, Atos! ¡Un ferrus! ¡Hay una X abajo suyo! ¿Será que esa es la X? ¡Tal vez la carreta está allí abajo! ¡Creo que la X marca el lugar! ¡No debemos cavar aquí! ¡Atos despertó! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Despertó, despertó! ¡Me está huyendo! ¡Vamos, atácalo! ¡Abrácalo! ¡Ay, me disteco tu flecha a mí! ¡Creo que tiene armadura! ¡Vamos, atáquenlo, atáquenlo! ¡Ay, ay! ¡Lanzó a todo el mundo hacia arriba! ¡Intentémoslo ahora! ¡Ahora, ahora, miren! ¡Miren! ¡Clavó el hacha en el suelo! ¡¿Qué es esto?! ¡Lo golpeaste allí atrás! ¡Ven aquí, ferro! ¡Golpealo de esa forma de nuevo! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ahora, ataca! ¡Toma esto, ferro! ¡Sal, ferrus, sal, ferrus! ¡Vaya, vamos a vencerlo! ¡Ahora, ahora! ¡Dale allí! ¡Ahora! ¡Mata a ese ferro! Si en los dat se termina, nos mata de un golpe. ¿Y eso qué es lento? Es cuando clava el hacha en el suelo que debemos atacar. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Bien! ¡Ahora, ataca! ¡Bien! ¡Vaya, su vida está muy baja! ¡Sal, ferro, sal, ferro! ¡Ahora, vamos a verlo! ¡Volví, volví, volví, volví! ¡Sal, ferro, sal! ¡Ven aquí, bien! ¡Aclavó, ahora! ¡Ahora! ¡Golpealo, golpealo! ¡Bien! El problema es que la espada debe estar cargada para dar el máximo de daño en él. ¡Eso, bien! ¡Bien! ¡Ven medio! ¡Ay! ¡Hatos! ¡Ay! ¡Vamos, ahora, golpealo! ¡Mateos, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Funcionó! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Cayó! ¡Vencimos a este ferro! ¡Galaxy, mira! ¡Mira lo que conseguimos aquí! ¡Ay, aproveché que estaban allí! ¡Y ya comencé a cavar aquí! ¡Oh, ya está cavando! ¡Vamos, cavando, vamos! ¡Pero no, no hay nada aquí abajo! ¡Debe haber! ¡Debe haber! ¡Debe haber! ¿Dónde? ¡No es posible que no haya nada! ¿Cómo es que no hay nada? ¡Deba, sí! ¡Deba, me da alguna cosa aquí! ¡Ey! ¡Galaxy! ¡Galaxy! ¡Mateos, sobrevivieron! ¡Quedé con un corazón y medio! ¡Casi muero también! ¡Ay, intentaré bajar aquí! ¡Ay! ¡Quedé con dos corazones y medio también! ¡Pero miren allí! ¡Hay un baúl allí! ¡Y este baúl tiene la carreta! ¡Esta es la carreta que necesitamos! ¡Ahora que tenemos la carreta, solo lo colocamos aquí atrás! Y se hundió. Se hundió. Creo que le faltan ruedas. Vaya, pero esta rueda de aquí no encaja. Es otra rueda la que debemos usar en la carreta. ¡Volvamos allí al hormiguero a ver si hay más ruedas por allí! ¡No! ¡Yo no volveré a ese hormiguero ni si estuviese loco! ¡Pero deberemos volver porque esta rueda de aquí no funciona! ¡Este es del camión! ¡Solo hagamos clic de nuevo! Aquí para volver allí, ¡hagámoslo! ¡Entraremos a este hormiguero para encontrar las ruedas! ¡Este hormiguero está mucho más grande de lo que era antes! ¡Aquí, miren! ¡Encontré un fantasma! ¡Encontré un fantasma aquí abajo! ¡Es un fantasma! ¡Hay un fantasma! ¡Hay un fantasma atacándome! ¡Hay un fantasma en el hormiguero! Y el vino de aquí. ¡Vaya, ¿qué es eso de atrás de Atos? ¡Es esto! ¡Hay ruedas en el suelo! ¡Las ruedas están todas en el suelo! ¡Pero por lo menos conseguimos las ruedas! ¡Estas ruedas las colocamos aquí, aquí! ¡Oh, funcionó! ¡Miren, está funcionando! ¡Vaya, ahora tomaré el camión y la conectaré a la carreta! ¡Ahora solo debo encajar el camión a la carreta! ¡Y tenemos un menú aquí que sirve para conectar! ¡Es esto! ¡Trailer! ¡Trailer! ¡Oh, funcionó! ¡Funcionó! ¡Encajó! ¡Encajó, Atos! ¡Bien, está funcionando! Y aquí en este menú también podemos encender las luces del camión. ¿Quién irá conmigo? ¡Segue yo! ¡Segue yo! ¡Ay, iré aquí atrás! ¡No da igual! ¡Ay, pero hay un problema! ¡Aún no tenemos la carga en este camión! Entonces, veamos qué tenemos que hacer para conseguir la carga del camión. ¡Recoge la mercadería en Deixeira Pesola Limitada! ¿Qué nombre es ese? ¡Deixeira Pesola! ¡Un gran día de su vida! ¡Deberíamos ir por la carretera para llegar hasta allí! ¡Entren! ¡Entren aquí al camión! ¡Viene aquí atrás! ¡Vamos allí a las industrias de Deixeira Pesola Limitada! ¡Oye, Mateo! ¿Estás bien allí atrás? ¡Eso lo está temblando un poco, pero estoy bien! ¡Voy a acelerar bastante este camión! ¡Hasta tengo los faros encendidos! ¡Vamos! ¡Y acelera! ¡Ay, ay! ¡Ay, oyese en la carretera! ¡Ay, oyese en la carretera! ¡Esquiva, esquiva! ¡Esquiva! ¡Ese de aquí va a ser recto! ¡Ay, me caí! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Mateus! ¡Esquiva el hoyo! ¡Esquiva el hoyo! ¡No, me estrechó con la pared! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mira a Mateus allí atrás! ¡A tus quesos están allí enfrente! Allí debe ser Teixeira y Pesola. ¿Dónde debemos ir? ¿Será que es allí? ¡Vaya, creo que es esa! Bien, lo dejaré estacionado aquí. ¡Recoja su carga aquí! Creo que es aquí donde buscamos la carga para el camión. ¡Él debe estar cuidando aquí esta recepción! ¡Debemos hablar con él! ¡Pesola te entregará tu carga! ¡Es Pesola! ¡Es Pesola! ¡Pesola, puedes darme la carga! ¡Oh, creo que Pesola está por esto! ¡Creo que está enojado! ¡Ay, ay, ay! ¡Me congeló! ¡Me congeló! ¡Me congeló por haberlo despertado! ¡Vamos, ataca! ¡Pesola, no hagas eso! ¡Ven por aquí! ¡Toma, Pesola! ¡Atáquenlo! ¡Su vida está baja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, Pesola! ¡Tú nos darás la carga! ¡Toma, Pesola! ¡Toma, atácalo! ¡¿Qué es esto?! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo vencí! ¡Ya casi! ¡Vamos a ver! ¡Lo coloqué aquí! ¡Y allí está! ¡Vamos! ¡Colócalo rápido! ¡Bien! ¡Allí está nuestra carga! ¡Debemos llevárnosla! ¡Sólo debes entrar y conducir, Atos! ¡Vamos ya! ¡Para nuestra suerte el día! ¡Aún no está acabando! ¡No, no se acabó aún! ¡El sol casi se oculta! ¡Pero aún tenemos tiempo! ¡Ahora solo debo maniobrar este camión y hacerlo salir de aquí! ¡Vamos a girar aquí! ¡Sólo no podemos caer en el agua! ¡Ay, mi rueda está saliendo aquí! ¡La rueda del frente está saliendo! ¡Voy igual! ¡Voy igual! ¡Voy igual! ¡Listo! 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 ¡Funcionó! ¡Vamos ya! ¡Ay, Mateos! ¡Ven corriendo aquí atrás! ¡Vamos a entregar esta carga! ¡Espérenme, amigos! ¡Tú ven corriendo por aquí al lado! ¡No importa! ¡Voy a encender aquí las luces! ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Los pasé! ¿Qué es esto, Mateos? ¡Corre muy rápido! ¡Acelera, camión! ¡Vaya, Mateos! ¡Casi consigue correr más rápido que el camión! ¡Me estoy quedando atrás! ¡Vamos, Mateos! ¡Corre más rápido! ¡Lo estoy intentando! ¡Ahora necesitamos llegar al lugar de entrega de la carga! ¡Si conseguimos entregar esta carga, nos volveremos muy ricos! ¡Adiós, amigos! ¡Nos dejé atrás! ¿Qué es esto? ¿Cómo es que Mateos va tan rápido? ¡¿Qué es Mateos está corriendo más rápido que nosotros?! ¡No, pero estoy acelerando a fondo! ¡No, no va más que esto, este camión! ¡Vaya, está aquí lleno de agua! ¡Debemos pasar estos obstáculos de agua! ¡Sabía que Mateos era así de rápido! ¡Es muy genial esto! ¡Estamos pasando ahora por el medio de la selva! ¡Estamos llegando a uno al día! ¡Y lo peor es que ya se está haciendo de noche y necesitamos entregar esta carga antes que anochezca! ¡Mateos! ¡Oye, Atos! ¡Quiero que es allí enfrente! ¡Amigos, es aquí! ¡¿Qué encontraste, Mateos?! ¿Y qué? ¿Dónde debemos entregarlo? ¡En verdad, déjame verlo! ¡Vaya, es verdad! ¡Es un lugar para descargar camiones! ¡Voy a maniobrar para entrar allí! ¡El aldeano ya nos está esperando! ¡Es un aldeano que nos recibirá allá adentro! ¡Hagámoslo! Voy a alinearme allí con ese garaje de descarga. ¡Oye, Mateos! ¡Avísame cuando me detengo! ¡Ven, ven, ven! ¡Puedes más! ¡Ven más! ¡Casi un poco más! ¡Un poquito más! ¡Ya está, ya está! ¡Está bien! ¡Ya podemos descargar así! ¡Y ahora vamos a bajar del camión! ¡Y vamos a comenzar a descargarlo! ¡Oye, Mateos! ¡Solo abre esta puerta de aquí y vamos a descargar la carga! ¡Eso es! ¡Bien hecho, amigos! ¡Allí está! ¡Mira! ¡Diamantes y esmeraldas! ¡Oye, aldeano! ¡Te hemos traído tu carga! ¡Tranquieren mi encomienda! ¡Mis aldeas esmeraldas que pedí! ¡Muchas gracias! ¡Ahora queremos el pago! ¡Déjame que lo descargo por ti aquí! ¡Solo debo tomarlo y llevártelos! ¡Aquí! ¡Aquí está tu encomienda! ¡Muchas gracias! ¡Y dieron un excelente trabajo! ¿Y ahora el pago de ustedes? ¡Eso fue mucho trabajo el que hicimos, ¿no? ¡Fue mucho trabajo! ¡Nuestro pago debe ser muy bueno! ¡El pago de ustedes es una cosa muy buena! ¡Y trigo! ¡Aquí tiene! ¡Trigo! ¡Trigo! ¡Aquí tiene! ¡Hicimos todo esto para ganar trigo! ¡Esto es en serio! ¡No puedes estar hablando en serio! ¡No le hagas un inocente! ¡No nos engañó! ¡Deja un like! ¡Suscríbase al canal! ¡Adiós!